Probe cerveza 378. Hoy día, el viernes, parrillero, vamos a hacer una que está para el verano, como debe ser. ¡Qué rico! De Candelaria, una Sunset. Ahí está, Candelaria Sunset. Summer Session Maracuyá Sal de Maras. Maracuyá Sal de Maras, así es. Esta le encanta producción en mi bata, siempre se la toma en las parrillas, así que dijimos, vamos a hacerla parrillero. Producción, parrillerazo. ¡Sasuágate! ¡Ya está, ya! ¡Ciado que te vuelas! Además, parrillero me he traído a mi polo de troglodita que me regaló mi hija, pues, ¿no? Capitán Cavernico de la misma comida. Abajo a peso a veces te quedó... Sí, claro, estoy en chanto. No, 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 está así, siempre igual, siempre igual. Venga. Ya. Una lata de gel, base de gel para el latte de gel. Así es. Como mi bata que está acá. Así es. Ah, mi bata ha venido, escuchó esbelta y... Así es. Tres esbelta. Dejó presente. Uy, se hace pichi la lata, hay que tener cuidado. Vamos a hacerla más bajito. Pues un poco de música peruana para Candelaria. Claro, Candelaria siempre apoyando lo nacional. Se ve, se nota, dice. Uf. Producción, buen color, ¿eh? Qué bonito. Salió una bonita espuma. Un color amarillo... No, transparente, ¿no? Pues dice que es semi-filtrada. Es este color... Un poco más que un alaga, ¿no? Amario más punche, ¿eh? Un poquito más hacia el naranja que el alaga. Sí, sí. Vamos a ver en aroma. Uy. Maracuyá de todas maneras. Y mira, la sal, no sé si... Oye, ¿huele la sal? La sal huele a sodio, ¿no? La sal va a estar cuando la tomes. Producción se echaba su dracar de sodio de chivolo. Pa' que huela, pa' que huela. Pa' que huela, dice. No, mata el olor, ¿no? El sodio no mata un poco el olor, no sé. No sé. Huele a algo más que maracuyá, pero... Bueno. No sé, la próxima me voy a oler un puñado de sal a ver a qué huele. Bueno, se bajó la corona, pero un aroma rico de maracuyá. Venga, Producción. Adiós. Refrescamos antes, ¿eh? Qué rica la pizza, ¿eh? Ahora sí, Producción, ¿qué dices? ¿A lo nuestro o no? Dale, a lo tuyo, a lo tuyo. Yo sé por qué le gusta a mi bata. Sí, ¿no? Es una cerveza hiper fresca. Ah, ese es. Hiper fresca. Ese es. Sí, sí. Es una Summer Session. A ver, tiene... Ah, por ahí lo dice, ¿no? De nuevo, de nuevo. Ahí busca Producción. A ver. Pero a ver, tiene... Es un cuerpo ligero. Espera, Producción. Sí. Un cuerpo ligero. Tiene un sabor... El maracuyá se siente, pero el maracuyá aguadito. No el maracuyá así recontra penetrante. No, no, no. Tiene un maracuyá aguadito que está rico. Y al final tiene un sabor medio seco. Que no estoy seguro si es del... No creo que sea del lúpulo, porque tiene 3.5 de alcohol. O sea, te toma 27 de estas en el mediodía y sigue para adelante tranquilo. Y tiene 7.2 de Ibu. Entonces, tampoco es que tenga mucho. Pero la sal sí lo siente. Ese es el sabor de la sal. Ese medio que entre amargo y no sé y seco. Ese debe ser el sabor de la sal de maras. Producción, hace rato, ¿quieres hablar? Por favor. Ya, no. Es que acá dice, mirá. Una Session muy ligera y fresca. Su sabor dulce a maracuyá es equilibrado con la pizca de sal de maras perfecta para que nunca te canses de tomarla. O sea, es para darle el equilibrio a la sal de maras. Te digo, esta vaina es para tomarte 500 y sigues tranquilo. Con 3.5... Tengo un dilema. Uy, producción. Cero no ser. Un de cero no ser. ¿Tú be or no tú be? Producción, tú ya eres. Ya se solucionó el dilema, entonces. Yo pa' qué te digo que no sé. Mira, la Session normalmente ya nuestros radioescuchas saben que la Session es una IPA Session, ¿no? Y ya saben la historia que en Inglaterra era para que se la tomen en la jornada laboral. Ya. De bajo alcohol. Ya, volumen. De bajo contenido alcohólico. Pero, acá la... ¿La IPA Session o la Paleo Session? Acá dicen una Summer Session. No, la IPA Session. IPA no existía en Inglaterra. Fue a la India. Ya sabemos la historia de la IPA. Bueno, la Session, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, sí, producción, ordenadlo, por favor. Perdón, la Session, ya, ok. La Session en general, verdad, ahí está el tema. Lo hemos visto normalmente asociada a las IPAs. Pero, pero Session quiere decir, entonces, que la gradación alcohólica es baja. Es más bajita, sí. Más para el día a día, digamos. Y Untapped la considera una Fruit Beer. La pone dentro de la categoría Fruit Beer. Por si no entiendo para Maracuyada. Puede ser. Pero ya hemos visto, acá en la composición de los ingredientes, que la base es una cerveza de trigo. Así es. Tiene ese extra en el malteado que le da ese saborcito a trigo que a la vez es refrescante. O sea, le echa un poquito más de cuerpo, pero a la vez le baja con el Session de alcohol. O sea, compleja. No está fácil, ¿ah? Está compleja. Y la verdad que está bien rica. A mí sí me gusta. Me hubiera gustado un poquito más el A. Y el toque de la sal sí le... Sí le entra bien. Sí. Ya, ya. Para todas esas legiones de oyentes que tenemos en el extranjero. Legiones. Que dicen que Cuchi es una sal de maras. Ajá. La sal de maras es la sal rosada, también conocida como sal rosada de los incas o sal de los incas. Es extraída en las salineras de maras, en el Valle Sagrado de los Incas, en la provincia de Urubamba, Departamento de Cusco, aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel de maras. Ahí he ido. Todo peruano sabe lo que es una sal de maras, pero hay gente que nos escucha. Producción, ¿tú con qué sal te exfolias? Tengo un bloque de sal de maras que me lo paso. Te lo pasas, como jabón bolívar, digamos así. Como jabón bolívar y después recojo toda esa... No, ya. No, ¿para qué la recojo? Felizmente no hay tablido. A vos no, mis macetas. Felizmente, porque esto es mucho. Sí, 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 sí. Producción con la jabonada de la piedra. A ver, mi bata, por favor, usted. Ya, tengo dos. Dos. Tengo dos. Bueno, nada. Ya, espero que tenga dos. No, primero ya, primero veredictamos, veredictamos. Se que le estuvo cayendo. A ver. Veredictalo. De todas maneras. Una parrilla, sobre todo, este... Playera. Playera. Enveria. 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 Y por la banda frío, en la banda frío. A ver, buenas. Ya. Que producción hecha generalmente a nuestro cooler, le echa así de agua y dos hielos. Pero no como para que hielo. Mira, para hacer una fruta. Me falta un poquito de helado, pero igual está rica. Para hacer una frut beer, sé que es una frut beer. Es bien equilibrada. La ayuda a la baja gradación alcohólica, me parece. Sí. Y lo ayuda, obviamente, la sal de maras ha sido una excelente. Para que no sea dulce. Así es. Otra cosa que hemos probado siempre, la frut beer, o que nos han tocado de muchas, es que la fruta sigue fermentando. Sí. Entonces, sabe a un sabor dulce o un sabor fermentado de la fruta ya amarga. Entonces, parece que a mí, personalmente, no soy muy amigo de la frut beer. Este caso, no es así. Este está perfecto. El balance está 20 puntos. Para mi gusto, esta es la mejor de las Sunset Sessions. Hay 3 Sunset Sessions, la han sacado dos, no más este verano. Hay una tienda de candelaria, la pueden decir. Sí, ya la hicimos. Hay una de 20, 30. ¿Para qué las tengo, creo? ¿A quién? ¿A quién tiene? Hay una de toronja. Esa es la que ya hicimos. Esa es la que hicimos. Dos cosas de la sal de mar y la parrilla. A ver. Uno, ¿cómo se llama el campeón ese que hace? Ah, ¿que tira la sal así? No, paso. Paso, ¿no? Sí. Te cobra como 2.000 dólares más por tirarla. Ya, tira la sal así. Ya. Y la otra. Este... ¿Tú tenías una sal trufada rica para la harina? Sí, claro. Esa es la... Está en la tabla, pones el muerto acá, cortas y acá al costadito le pones la sal. Entonces, cada vez que cortas, picas. Chacata, chacata. Buenas. Una sal trufada. Buena, buena. Sí. Pero bueno, me voy a tomar un poquito más. Entonces, ya saben, parrilla, veraniega, ligeras, sal, riso, carnecita, pollo, pescado. Sal galiente. Muy bien, ¿no? Así que, bueno, hoy día, de Candelaria, la Sunset Summer Session Maracuyá y Sable Maras. Gracias. Muy rica. Nos vemos.